¿Cómo se prepara la Tandilia? Vengo muy bien preparado, por suerte he cumplido una buena etapa en la preparación y bueno, solo resta esperar que llegue el día como te decía anteriormente y suene el disparo y largar con esa adrenalina que genera el ambiente, el circuito y los rivales. Sí, una carrera durísima en la Tandilia, que por ahí hay gente que viene por primera vez y se sorprende. Si tuvieras que dar un consejo, ¿qué es lo que darías sobre los 11.111 metros? Bueno, el consejo de que puedan tratar de guardar toda la energía posible que tengan para el último tramo del recorrido, que es donde se empieza a sentir la fatiga del recorrido, de la carrera. El kilómetro 7 en adelante es la parte más dura del recorrido. Así que bueno, por ahí los primeros tramos con el tema de la bajada y la adrenalina que te he contado anteriormente, a uno se le van las piernas solos. Tratar de que eso no les juegue en contra para lo que va a ser la posterior llegada al parque y bueno, por último el subidor que te termina de liquidar lo poco que te queda de piernas. Así que tenés un poco de precaución en los primeros tramos para llegar con más alerta al final. Sergio Hoffman